Música Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer en mi corazón Tanta sangre que se lleva el mío Yo vengo a ofrecer en mi corazón No será tan fácil de ser más No será tan simple como pensar Como abrir el pelo y sacar el alma Será tu risada de amor Nada y no puedo siempre agarrar Yo vengo a ofrecer en mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer en mi corazón Yo miré las puntas en mi colazo Yo miré tranquilo, miré despacio Te daré todo y me darás amor Yo vengo a ofrecer en mi corazón 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 ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a crecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido?